¡Vate conmigo! ¿Se lo saben? Te quiero, te lo digo como un laberinto Como un tejido que al viento Se lleva por donde viera Te quiero Te quiero, te lo digo Te quiero, te lo digo Te quiero, te lo digo como un pierdo Una estrella que se va al infinito Quiero, te lo digo como un laberinto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!